Hola que tal, bienvenidos de nuevo a esta aventura que son diferentes tipos de juegos que estamos probando En este caso vamos a hacer el demo de un juego muy común, muy conocido en Japón Nama Danarompa, es la versión 3 Tenga antes el tercero, cuarto juego que me dejé Básicamente en la línea de juegos de novelas, gráficas, es el tercero Entonces vamos a ver, tengo ya experiencia con todos los pasados Entonces se me hace una idea bastante interesante, aunque obviamente un poco fuera de la realidad, es ficticia Y bueno, la idea es ver qué podemos ver de reacción en este tipo de, o en esta nueva aventura Entonces vamos a grabar el inglés, y veamos qué ocurre Ok, vamos a parar la escuela, o el juicio Vamos a empezar desde el principio Se llama Koti quebrado con bala, que es claro, se están quedando con bala Nah, y!!! Chiayra Kamianzu, que es la protagonista Claro, es la a jam pianista Tipo Un detalle Superlex Sen agency Sushi 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 Armonía Bueno, ahorita a ver, que va a pasar Me tengo de introducir Mi nombre es Kaira Kamatsu Mi último, mi nombre de pila significa Apasionada Árbol rojo de marca apasionada La verdad no me ajusta, pero me gusta mi apellido ¿De quién estoy hablando? Estaba caminando mi ruta usual a la escuela cuando... ¿Por qué está tan oscuro? ¿Dónde estoy? ¿Es esto un salón de clases? Sí, es un salón de clases pero no lo reconozco ¿Por qué estaba durmiendo aquí? Oh, ¿estás despierta? Buenos días, Kaira ¿O sea, protagonista del primer juego? ¿Ah? ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Nos conocemos? No te recuerdo Oh, perdón por haberte asustado Déjame introduzco Mi nombre es Makoto Naegui Soy el último estudiante Makoto Naegui Soy el estudiante con la... Mejor suerte Con la suerte más grande Sí Sí, soy estudiante de esta academia Cada año escogen un estudiante en todo el país por lotería y el que viene a la escuela, a la academia es el estudiante con la mejor suerte Sí ¿Solamente un estudiante de todo el país? Eso es impresionante Debes tener mucha suerte No sabía que la suerte puede considerarse como un talento máximo Ah, ya me imagino Y supongo que soy tu compañero de clase Mayo Mucho gusto conocerte La... La mejor pianista O la... ¿Cómo lo diríamos? ¿Última pianista? La... La mejor pianista que es ¿Ah? ¿Eres de un año más... Mayor que yo? Oh, lo siento señor Makoto Pensé... No te preocupes, no hay necesidad de decirme señor Ahora que lo pienso Ni siquiera me he introducido ¿Cómo sabés que era la... Mejor pianista? La... Mejor pianista O la... Más grande pianista O la... O la información acerca de los nuevos estudiantes Están... Los registros públicos Únicamente los músicos ¿Los nuevos estudiantes? Yo ya voy en la preparatoria Eh Makoto ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es esta academia? Eh... Tal vez sea mejor que te muestre Puedes intentar checar el escriturio El escriturio Eh... Me imagino que estás confundido Estás pensando dónde estás Bueno, no puedo explicarte Pero te puedes verlo Lo mueves Eh... Con X buscas Y... Puedes voltear por la otra parte Ok Presiona el botón para golpear objetos ¿Quién sabe? Puedes mostrar algo presionante Ok Puedes presentar el otro botón Para realizar los objetos Si te puedes seleccionar Sin embargo No todos los puntos se pueden mover Si presionas el botón tal Un poder misterioso se va a activar Eh... Sé que es mucha información Si tienes dudas Presiona el botón de opciones Para ver los controles Investiga este lugar Es como avanza esta historia Ok Este es el demo Todo el mundo juntice ¿Esto es un pizarrón? No, no es... Hay raro que hay un pizarrón en la escuela Eh... Pizarrón tiene una pantalla LCD Es algo que no ves todos los días No creo que era ordinario No sé qué puede esperar del bloque Eh... Estaba descansando mi cabeza en este escritorio Cuando desperté Inclusive De un poco Eh... Necesito limpiar eso después Ah... Entonces en este escritorio ¿Una carta? Si quieres progresar la historia Eh... Ven al gimnasio Creo que vamos a... Ups... Vamos a mover esto Porque estorba Lo voy a poner por acá Eh... Ven al gimnasio Por favor, ten cuidado Hay otras personas alrededor Si hablas con ellos Tendrás que escuchar sus introducciones De Yabu He estado en este lugar mucho antes Eh... Siento, no hay tiempo para eso Por favor, ven al gimnasio Por favor, de verdad Por favor, de verdad ¿Qué quieren decir? Por favor Eh... Siento que esto es una... Broma Pero me pregunto ¿Qué hay en el gimnasio? ¿Y quiénes son estas personas? Chequé mi escritorio y me dijeron Pero... ¿Cómo me dijeron? Pero no me siento confundido Hey! Hey Makoto ¿Esto significa que hay otras personas en esta academia? Sí Sí No eres la única estudiante nueva Todo el mundo está esperando Bueno O sea, debe ser una buena idea Que... Vayamos al gimnasio para todos Por supuesto Si quieres Puedes ir ahí Pues depende de ti Ok, de acuerdo Ok ¿Soy un nuevo estudiante? ¿Qué significa eso? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Qué? Bueno, se pasa con esta academia Eh... ¿Puedes irte del cuarto? Ajá Un momento Ok Ok Más gente Ok Más pa Más pa ¿Qué? ¿Qué? ¿También te has secuestrado? Eh... Se ven bien Eso es bueno La situación puede ser mejor Sí De verdad Deja un poco atorpeado ¿Se recuerdan cómo llegaron aquí? No realmente Pero tal vez me atorpeas algo Parece que Seo es una estudiante de esta academia ¿No? ¿Es cierto? No Sí No Sí, pero no Se ve como un giro Eh... ¿De verdad? Entonces no recuerdas cómo llegaste aquí Siento que es lo mismo para todas ¿Hm? ¿Todos? De pronto los demás todos dicen que no recuerdan, ah, si los demás recuerdan, entonces parece que tenemos amenaza o algo, que no, me imagino, es para tener amenaza de hacerse mal las cosas, pero además estás con poder, y me dijo que vamos a tomar una bomba, sí, sí, podría ser, no sé si el grupo, luego el cerebro, en qué caso, espero que lo recuerden bien, no, si no, tenemos para, ¿sería fuera del grupo? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Para decirte la verdad? La cosa que no recuerdo aquí es como, no es nada más no recuerdo como llegué aquí, también me olvidé, cuál es mi talento, se acuerda mejor, ¿qué? Sí, estoy en problemas, debo de ser un tipo de máximo último, o mejor, solo no lo recuerdo, ¿a, cierto? Por supuesto, pero sin embargo, no te, no te colpo por no creer, no, nunca te dije en nombre, ¿cierto? Mi nombre es... no puedo perder mi talento pero prometo que soy un buen chico Takoto, viste los documentos acerca de los nuevos elementos, no? tal vez viste el talento de matar? bueno, en lo que en el momento creciendo decía nada de ratón tal vez trae tipo de error para ser honesto, no recuerda nada de ser un nuevo estudiante no, no es cierto, debe ser un estudiante ultimate te parece que estas muy seguro? bueno, no es raro que no parezcas el documento solamente con tu educación pública algunos ultimates no quieren que se sirvan sus talentos de manera tranquila no me preocuparía, algún día tu talento seria claro ah, bueno, lo tomare para alguien que no recuerde su talento no parece estar muy preocupada con nadie es raro porque de verdad no estoy preocupado por el listo que no ocurre en el momento ya sabes, de hecho estoy buscando encontrar me pregunto cual es mi talento como de cualquier forma, nos podemos llevar bien no vamos a ir a ninguna cosa no te preocupes no digas eso la verdad que esto va a ser fácil no, que quieres decir nada, solo es un arte no te preocupes, ok? creí que seria un chico muy tranquilo un momento lo que esta pasando un momento lo que esta pasando ok ok bueno un momento wow, este tipo se ve... temeroso se ve muy grande y muscular perdona oh gracias perdona por espantarte ah gota tiene la forma para dar miedo la mayoria de la gente no quiere hablar con Gonta de primera vez que lo conoce pues como un caballero Gonta va a decidir gracias que es por haber cerrado con Gonta a veces por ser tan... correcto se ve temerario pero no parece que sea malo de la forma oh cierto no confío por asistarse ok es el entimologista último Gonta want to become gentleman becoming true gentleman Gonta's goal quiero convertirse en un buen caballero es su... su macho en el cero el entimologista es alguien que estudia los... bichos ah entonces eres Gonta es un nombre muy bonito ah de verdad? gracias ah eres muy lindo eh... soy un poco tonta para verme para todos eh... tal vez porque tengo una... mirada poco ok oh no te preocupes no es lo que quieres no no te preocupes no te estaba acostumbrado a Gonta a Gonta le dijeron que era... temerario 0 desde que era... desde que era genio desde que era genio no pues pienso que no no me los veo los adoro ah entonces está bien una persona que sea mala que no le gustan los insectos ah si, tienes razón eh... aun ni si no te gustan los insectos no me gustaría decírselo a vos para eso de verdad no me gustan los insectos pero luego me quedan no seosa ok ok está rata ah le puse que es tu sangre ok ¿Vale? ¡Oh no! Pero se agoniste al segundo juego Me pregunto si esta persona es una ciudad de otro Oh, hola Makoto Hay algo malo ¡Álleme! Es ya es Kaeda Kamatsu La ultimate PLANES La pianista Ultimate También es tu compañero de curso más grande ¿Es otra persona más grande? Creo que debo aclararme lista Soy Kaeda Kamatsu Mi nombre es Hajime Hinata Creo que estoy en un grado más arriba que tú Estoy en un grado más arriba que tú Pero mucho gusto conocerlo ¿Crees que estás en un grado arriba? Sí Bueno, en realidad no tengo un talento, soy un tipe Y como Dr. Fetchkin Ah, no es un anime Hajime tenemos mayor edad Pero Ella es la protagonista en esta ocasión Ok Protagonista del 1 Y el 2 Le dicen a la protagonista Right Ah, así es el caso Entonces Creo que ¿A qué es? ¿A qué es? Yo no, estás no Sí, eres una estudiante de menor Sí, eres una estudiante de menor Eh... Si te libre de hablar conmigo si te atentaron No, muchas gracias Creo que es que los únicamente los estudiantes Los únicamente los estudiantes Se apuntaron aquí Pero no parece que no es el caso Y... Oka me dijo protagonista Ok 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 Hola Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Mi nombre es Angie Yonaga Soy el Artista Ultimate El dios de mi isla, Atua, siempre está conmigo, hablándome, al cabo de su voz divina. O bueno, de verdad es una persona de boca. ¿Te especialistas en pintura o pintura? Un poco de ambas, dibujo y escultos, cultura. Pero Atua es la que hace la arte. Únicamente atua es con mi cuarto como medio. Como medio. Qué divino. Veo, es interesante, si no portas, ¿puedes mostrarnos un poco de trabajo? Por supuesto, no. ¿Podrías hacer una ofrenda? ¿Una ofrenda? Todo el lunes y miércoles en las mañanas en mi isla, un camión viene a colectar ofrendas. Parece que van a entregar cosas a la basura. No te preocupes. Como digo ofrenda, me requiero un litro o dos de tu sangre. No te preocupes. Soy un poco de mímica, entonces esto también lo podré hacer. No sé si es amigable o no, pero no es fácil aprovechar. O bueno, más acá. O... Acá, lo mejor es. O bueno... Xuchi. Suichi ¿Eres un freshman? ¿O es el que me hagan a cambiar? Sí, no recuerdo mucho, pero parece que es el caso Quiero decir que tienes Un talento útil, ¿sabes? Soy Suichi Saihara Y me llaman Me llaman Suichi Saihara Me llaman el detective Ultimate Y creo que probablemente no me estaban escuchando bien Ya veremos si subo esto No sé si estaban escuchando Se veía más lo del lab Ok, Suichi Saihara Ultimate Detective ¿Es un detective? Es genial Ah, no, no tengo las credenciales Aún para demorarme a un detective Solo resolví un caso que me salió De la manga y ahora me llaman El detective, el mejor detective No hay muchas personas que solamente Les aparezca un caso, debe estar muy Orgulloso de ello Oh, sí, yo soy Kade Aramatsu Soy la pianista Ultimate Mucho gusto conocerte, Switch Gusto conocerte también ¿A un detective? No se ve muy confiable Tal vez podría hablar con él Si tengo un problema Ok Ajá Koreikiyo Shinguji ¿Qué es? Te preguntas ¿Quién es este? Eh, voy a hacer algo muy claro Mi nombre es Koreikiyo Shinguji Soy el Ultimate Antropologista Antropologista Ok Koreikiyo, Antropologista Por favor, llámame a Mequillo Por la Antropología ¿Te gustaría una explicación simple? Oh, por supuesto La Antropología estudia Costumbres, leyendas Cuentos, canciones Y mucho más Puede haber costumbres En tu vida diaria Los orígenes que no conoces Exacto Por ejemplo Algunos aspectos de La celebración del nuevo año Etcétera Es algo que estudio La Antropología da luz A las tradiciones A las costumbres A través de un análisis Muy riguroso Si es un estudio Que determina El pensamiento Atrás de la cultura La fe Y las costumbres Oh, creo Ya lo veo Ya lo entiendo Eh Parece que puede ser Eh Muy Muy interesante Ajá Bueno Bueno, por supuesto Es Es ¿Qué? Ah, sí, por supuesto Es divertido Es un estudio Que se enfoca en la humanidad Creo Que los seres humanos Son criaturas Eh Que poseen Infinita belleza ¿Qué? Ah Eh Encontro todos los aspectos De la humanidad Inclusive las cosas malas Para ser hermosas Nuestra presentación En nuestra situación presente Es Muy intrigante Que Belleza Podremos poder Observar Ajá La gente es tan Genial Eh Este chico se ve Mera extraña Y parece que Eh En verdad lo es Ok Ajá Para sanar Guardar cosas Mmm Yo quiero ir al gimnasio ¿No? Pero falta una persona Por acá Ah Sí Maki Haruama Ok Cuidadora infantil Niña Ah No No me veo como alguien Que le gustan los niños ¿Verdad? Es cierto De verdad no me gustan mucho Los niños Y si eres la última niñera Porque Debes de gustarte mucho A los niños ¿No? Los niños son Raros Vienen a mí por sí mismos No soy muy bueno Hablando con ellos Ni cuidándolos No soy tan amigable Tampoco Pero existe que los niños Son muy intuitivos Si de verdad Te buscan Entonces puedes Pensar que Eh Ver qué tan amigables Y demorosos son Maki Ajá Sí Eso debe ser Debes haber Encontrado la carrera Perfecta para ti Eh No fue mi elección De hecho Eh ¿Qué quieres decir con eso? Nada Eh Solo que Crecé en un faranato Y me obligaron A ayudar mucho Por faranato Eh Ya veo Ah ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir al Ah 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 Al Gimnasio ¿No? Dijeron Creo que ya vi Todos Todos Uno Dos Dos Seguro Ok Fui al gimnasio Me pregunto ¿Qué hay aquí? Eh Marco ¿Estás listo para entrar? Eh Lo siento Pero aquí es donde nos preparamos No puedo ir después de este punto Porque tú eres la protagonista Ahora Kaede ¿Qué? Eh De aquí en adelante Eres tú la persona Que tendría que aprender En qué situación estás Eh Puede que sientas Despair Desolación Pero No quiero que Sueltes tu esperanza Aun si la desolación Está en el horizonte Recuerda que Jaime y yo Estamos aquí para ayudarte Bueno Nos vemos después Eh Espera Makoto Se fue de muy de repente ¿Qué le pasó? ¿Un protagonista? Esperanza Eh Desesperación ¿Qué quiere decir eso? Eh Estoy pretendiendo Otra forma de pensar Antes de entrar al gimnasio Pero no hay ninguna forma De O no hay ninguna razón De quedarse Tengo que ver Lo que hay adentro Uh Uh De verdad llegaste Uh Uh Hola Kaede Un panda ¿A quién le dices panda? Soy Monokuma El director ¿Sabes? Soy Una Parte importante ¿No? ¿Sabes? El director Un mensaje Para su De su editor Vivirán El resto De sus vidas En las paredes De esta academia ¿Qué? Viviéramos El resto De nuestras vidas Aquí Espera un minuto Veniste de la nada Y ahora No entiendo Nada de lo que pasa Todavía no termino De hablar Por favor Kaede Ok Si se quiere ir a la academia Hay un requisito Para grabar Con los requerimientos Voy a explicarlos Si viven juntos Deben de Mantener la armonía De esta academia Pero si alguien Mueve esa armonía Podrían irse ¿Estás conmigo? ¿Qué quieres decir con Desentivar la armonía? Es muy simple Es muy simple De verdad Un estudiante De matar Otro estudiante ¿Matar? Pensemos Es cortar Sacar Mago Recortar Quemar Romper Estrangular Envenenar No importa El estudiante Que mate A otro De sus estudiantes Se podrá ir Trabaja un futuro Para cumplir Sus sueños Y llegar A un final Muy desalzado No me digas Esas cosas Yo nunca Podría Asesinar A nadie Una vez Caere Es que Dices Cómo empieza Tu historia ¿Ma historia? ¿Qué quiere decir? ¿No lo sabes? ¿No te dijo Makoto Algo Muy similar Antes de que Entrars? ¿Conoces a Makoto? No te preocupes Acerca del veterano Esta es tu historia Después de todo Más importante Te prepararé Los cuartos Para Los nuevos En el dormitorio Deberías checar Tu cuarto Me imagino Que va a haber Cosas muy interesantes Ahora A los dormitorios Verás lo que estamos Hablando Cuando lleguemos Mi cuarto No tengo idea De qué está pasando Me fui Lejos de Monokuma Sin ningún problema Escuché muchas cosas En términos raros Nuevo estudiante Protagonista Juego de matar Estoy exhausta No siquiera Tengo energía Para sentirme Comodía Por todo esto No quiero No me importa Lo que diga El oso No voy a ser Parte de un Juego de hacer Makoto no ha regresado Estoy un poco preocupado Pero por ahora Debería A los dormitorios Dormitorios Me pregunto Qué recuarto Es mío Parece que Cada cuarto Tiene Una foto Ah Es este Pero no es lo mío Makoto y Hayime Hay fotos De Makoto y Hayime Aquí también No te preocupes Lo voy a explicar Ah Este cuarto Ha sido preparado Para que lo compartan Ustedes tres Es Solamente Una medida Pequeña Pequeña Puede parecer Un poco Que está muy lleno Pero Sé que lo pueden Hacer funcionar Soy una chica No puedo estar de acuerdo Con todo esto Ay Compartir cuartos No son las Son parte de las fantasías Más juveniles ¿Sabes? Cualquier comportamiento Indecente En los cuartos de academia Será severamente Reprendido Pero en los dormitorios Pueden hacer lo que quieran Y voy a ver cualquier otra cosa Estará en el cuarto De los protagonistas Porque quiero que se lleven Muy bien ¿Qué quiere decir Con protagonistas? La única respuesta A las preguntas No Solamente respondo Preguntas Respuestas a preguntas Una sola vez No toques ahí Solamente ve adentro Ah Tú eres el que me detuvo No ni siquiera He decidido Si voy a dormir aquí Pero definitivamente No estoy de acuerdo Con esto Ok Voy a ir adentro Cuarto de calle De la mat Uy ¿Qué? ¿Qué pasó? Este cuarto Es un ¿Por qué? ¿Qué pasó en este cuarto? Ah Creo que podía ir yo Hace rato No entré Hay marcas de Molestias en las paredes Y en la cama Es una cama Normal Pero está muy bañada Este es un closet ¿Verdad? Debería checarlos Únicamente para estar Este no solo es mi cuarto También es de Banco Y de Hajime No debería abrirlo Puede haber cosas interesantes Que no quieran que vea Sí No vine Para ver a las demás personas Bueno Como dijo Que Sabría de qué estaba hablando Cuando llegara aquí Puede tener algo Con el cuarto De este cuarto Ok ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ok No ¿Qué me falta? Lo revisé Ya lo revisé Ah ¿Me arriba? Monitor Monitor está instalado aquí Pero no está mostrando nada Me pregunto Si estos monitores Están instalados En toda la escuela Creo que ya ¿No? Closet Corte de baño Traté de ver un poco En el cuarto de baño Y ahí lo vi ¿Qué? Esto no puede estar pasando No lo puede ¿Está muerto? Se ha encontrado un cuerpo Después de un cierto tiempo Va a haber un juicio De la academia ¿Juicio? Es el juicio para determinar Quien mató a Yasuhiro Hakure El clarividente ultimate Esta es como la segunda vez Que ha muerto De hecho No puedo ignorar eso Debes matar a alguien Debes matar a alguien Para ser elegible Para graduarte Matar únicamente No es lo único Debes matar a alguien Sin que los otros estudiantes Lo encuentren Para poder hacer eso El culpable debe cumplirse Una vez que ocurre un asesinato Un juicio va a llevarse a cabo Después de un cierto tiempo Durante el juicio Presentará estos argumentos Para pensar Quien es el asesino Si eres correcto Únicamente el asesino Será castigado Si no Y más de ustedes Podrán seguir viviendo aquí Pero si escogen La persona incorrecta La persona asesina Podrá irse Y todo el mundo Recibirá el castigo De cualquier forma Esas son las reglas Vamos a ver ¿Qué ocurre? ¿Qué? Ahora Debo dejar esto Antes de que empiecen a investigar Es un archivo Que contiene la información Que encontramos De la firma Le llamo Lechou Morokuma Después de todo No es como Que ustedes sean Profesionales En examinar cuerpos muertos O algo así Entonces Puse un poco de información Que Determinar la hora Y muerte Razo de muerte Ahora Ve e investiga Te veré en el juicio No, espera Está bien Te prometo que será Bueno Únicamente tienes que esforzarte Nunca he esforzado Durante todo en la noche Y no puedes solamente decirme Que tengo que investigar Algo así Ah Hablar conmigo Es solamente una pérdida de tiempo Suelvalo para el juicio Nos vemos después Espera Al final Morokuma solamente Me ignoró Y desapareció Tengo que investigar ¿Y quién mató Y a su giro? ¿Alguien en esta academia Mató a alguien? Sí Ya no había las más personas Mi oiruma Ah ¿Está muerto? Ah Alguien parece que empezó El juego de muerte Y parece que alguien fue Impaciente ¿Qué? ¿Qué estás diciendo Que el juego de asesinato Se empezó? El juego de asesinato Seguido por un juicio Parece que Morokuma De nada razón Es correcto Vamos a investigar Este asesinato Y encontraremos Algo Después del juicio Kaede ¿Tienes el archivo Morokuma? Sí Morokuma me lo puso En las manos Antes de poder decir algo Sé que es raro Pero Tiene que tomar Ese tipo de decisiones De repente Deberíamos ver El archivo Morokuma Para encontrar Pistas importantes Ok La víctima es Sujiro Hagakure Ahora de muerte Es una 30pm El cuerpo se Descubrió En el cuarto De los protagonistas La víctima Murió en el baño El golpe Mortal Fue Una Un daño Con un cuchillo Que se dio En el abdomen Además de eso Parece que no hay Otras heridas Que se puedan ver Ok Una 30 Eso fue solo Es unos minutos Su muerte Es muy reciente Hiro era un estudiante De esta academia También era un estudiante De un grado mayor Oh ya veo ¿Por qué murió Hiro? Para resolver eso Necesitamos investigar Debemos buscar Por pistas Alrededor Y encontraremos algo Deben estar en este cuarto Entonces tenemos que hablar Con los testigos Y podremos encontrar Donde vino el arma Si por favor No se vayan muy lejos Procedemos un paso Al paso Paso Ok Solo nos tenemos que hacer ¿Verdad? Investigation Ok La última es El último Clariboyen ¿Por qué harían esto Y por qué? ¿Quién haría esto Y por qué? El cuchillo Está en su abdomen ¿Es un cuchillo de cocina? Creo que Debe haber una cocina En el cuarto de cena Tal vez El cuchillo vino de ahí Hay sangre por todas las partes En las paredes En el mango del cuchillo también Pero no puedo encontrar Porque hay algo extraño De toda esa sangre En el mango Estoy imaginando cosas El mango del cuchillo Se agregó como la pista Me imagino que ya Ok Sí, ya es todo Ok Sí A ver Me imagino que No me presenté con ellos Entonces Alguien creyó Que la única forma De salir de aquí Era para matar a alguien Ah El cuerpo muerto Es prueba de ello No hay forma De que un cuerpo Quede así por accidente Ah ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué no le dijeron? Podemos hablarlo Entre todos No hemos buscado En toda la escuela Puede haber una forma De salir de aquí Es cierto Y prefieren hacer esto Desde el principio Cuando encontramos Ocuparlo Lo voy a golpear Para darle un poco De sentido ¿Por qué te ríes? Solo Son muy tontos Que Más tontos Que pulgas Y Doblemente insignificantes ¿Cómo no puede reír? ¿Qué quiere decir? Si preguntan Este En caso Es más fácil De resolver Que Eso ¿Sabes? ¿No? Bueno Voy a hacer Como soy generoso Te lo voy a decir No puede ser ¿Por qué? Espera No te preocupes No te preocupes No sé No sé De qué forma Idea que tengo En mi cerebro de oro Lo que me voy a decir Hay otra persona Escóndose aquí Y me imagino Que esa es la persona Culpable ¿Dónde se prueba? Tengo mi intuición genial En mi lado No necesito ninguna prueba Entonces solamente Estás imaginando cosas Es verdad Además No puedo creer Que alguno Son culpable Además Lanzando el micrófono Bueno Nadie me dio Ninguna llave ¿Qué? De hecho Deja de hacer eso Únicamente estás haciendo Que nos confundamos Decir En lugar de decir Un montón de cosas vulgares ¿Por qué no usas tu cerebro un poco? ¿Pero qué hice? Por toda la forma que habla Mew de verdad parece Muy tranquila Y indudosa Sus teorías son Completamente fuera del lugar Pero está tratando de ayudarte Está bien Mew Todavía tenemos tiempo Solamente tenemos que ver más Provas ¿Tú y yo? ¡Muy buena! Kai de Jaime Este cuarto es de ustedes Y también de Makoto ¿Cierto? Sí, es cierto Por supuesto Nunca estuve de acuerdo con ello Una pregunta ¿Alguno de ustedes Ha puesto un pie en este cuarto Desde que llegué a la academia? No De hecho Es la primera vez que vengo al cuarto Cuando descubrí el cuerpo de Hilo Después del anuncio Del descubrimiento del cuerpo Fue mi primera vez aquí también ¿Qué tal de ti? De hecho Yo limpié este cuarto Ah Todos los cuartos y los orbitos Desde que llegué a la academia Tal vez es un poco de limpieza sencilla Pero En este caso Debería El cuarto estar completamente limpio Naturalmente Eso incluye este cuarto también ¿Cuándo? ¿Cómo? No sé Si tú eres la Última Sirviente Sí Pero Qué impresionante Propongo este servicio Para todo el mundo aquí Por favor No te preocupes ¿De cuál forma? Por favor Observa esto Lo encontré en el cuarto Cuando llegué aquí Esto es cabello Es cabello café Como el de Hilo Pero Pero No está Del tamaño De la Quito de Giro Creo que este es un poco corto Para hacer de él ¿Crees que es una pieza Del cabello Que se contó Cuando estuvieron Discutiendo en el cuarto? La alfombra La alfombra Es del mismo tamaño Que la ropa Me imagino que Ok Pero puede Esculparlo Estamos encerrados En esta escuela Con una belleza Como yo Después de todo Sin comentarios Cabello corto café Las cosas Parecen parecer triviales Pero algunas veces Son importantes ¿Me están ignorando? Sé que ustedes chicos Me escucharon La única persona Con cabello similar Son Hajime y Makoto Ok Esta es la primera vez Que atrás está en el cuarto ¿Verdad? ¿Qué pasa con Makoto? No lo he visto Ni le he preguntado Por supuesto Un payaso de cabello No es mucha pista Pero por lo menos Deberíamos escuchar El testimonio de Makoto Cierto No he visto a Makoto Desde que venimos En diferentes caminos separados Antes de que fuéramos al gimnasio Me pregunta ¿Dónde está? Ok Makoto Que no está ¿Listas? ¿Qué falta? ¿Verdad? Hiro No puedo creer Que alguien Fue asesinado No puedo creerlo No quiero que pese Este juego de asesinatos Me pregunto Si ya conocemos A esta persona A la persona que mató Y ya se vieron Aún así La razón que esto pasó Fue porque Mokuman nos atrapó aquí Cierto Kaede Puedes hablar conmigo Tranquila Pero Ah ¿Cómo hablas con Makoto? ¿Lo ves? Puedes sentirte confundida O Envuelta en este caso De repente Pero Puedes hablar conmigo Makoto Acerca de lo que sea Digo A fin de cuentas Somos estudiantes mayores Gracias Jaime Está tratando de calmarme Viendo a Jaime De forma tan sencilla Me ayuda a relajarme Estamos ya confundidos Después de estar atrapados Aquí Y descubrir un cuerpo Asesinado Pero ahora tenemos que Investigar también ¿No? Esto es demasiado loco Pero necesitamos hacerlo Para sobrevivir Estará bien Mientras trabajamos juntos Hey Jaime Si quieres Podemos investigar juntos Creo que eso me ayudaría Mucho Especialmente si eres Muy tranquilo Y persistente Está bien Como estés investigando Creo que Es mejor que me quede aquí Es difícil pensarlo Pero el culpable Es alguien que está En esta academia Porque necesitamos Que alguien Guarde la escena del crimen Para que No puedan destruir La evidencia Oh Ya no se puede pasar Ahora que lo mencionas El culpable Destruye la evidencia Si solo soy el único Aquí Y fuera el culpable ¿Podría destruir la evidencia? No Creo Jaime Oh Pero aún así Tuviste un momento Un momento para dudar Para que me puedas Seguir siguiendo Sería mejor que Digas cuáles Sus sospechas Si me quedo aquí solo Podría tener problemas Para decir O Refutar cualquier cosa De acusación Que me sea Destruida evidencia Es cierto Si te quedas con otra persona Entonces Entonces necesitas Un testigo Para que dé la incredulidad De la escena del crimen Entonces me quedaré Ok Gracias Hirumi y yo Estaremos hasta el juicio Dejo la investigación En tu cara Ok Haremos el esfuerzo Hayima es muy calmado No más que calmado Parece que Tiene experiencia En esta cuestión No Eso es una locura Creo que no me va a faltar Ella Enciende la investigación Es muy Visualizado eso Aún así Cuando estés viendo Cuerpos muertos Puedes ser estúpido Y no sentir nada Para ser una de estas Me siento confundida Con miedo Y degustado Por todo esto Pero tenemos que hacerlo No quiero que Nadie más muera Ah Estás muy motivada Para mantenerte viva Me gustaría No Olvídalo No te preocupes Aunque Se nos comentó Acerca de este juego Alguien ya tomó acción Alguien De hecho Estaría Dudoso Pero Hasta que tenga Un buen motivo Es cierto No es muy fácil matar Si aunque Alguien te esté forzando A hacerlo Siempre verá Alguien que pueda Adaptarse a la estación Como esta ¿Cierto? Ok Creo que ya No No Las paredes De este cuarto Están cobertadas Con Por todo este cuarto Ok Ahí está Makoto Hiro Oh Makoto Kaele ¿Estás bien? Fues a recontro Del cuerpo ¿Verdad? Si estoy Shokeada Pero Debo estar bien No tenemos tiempo De quedarnos aquí No Ya vieron Vamos juntos A ver Rise and shine Or sign Despierta Más robot Más osos robots Porque hay muchos En este momento Somos los Mono Cups Me gusta conocerte Mono Taro Mono Suke ¿Sabes? Por una protagonista Tu reacción Para nosotros Es muy Boba Es rudo Gritar Enfrente De Osos Lindos Como nosotros Mono Fanny Mono Kid Estoy enojado Debes mantener Debes mantener tu ritmo Debes mantener tu ritmo Para que podamos Golper a Monodam Monodam ¿Qué es este? Plática de protagonistas Monokuman no ha dicho nada No me ignores No me ignores Preguntándole a Monodam No tiene sentido Ha cerrado su corazón No tiene sentido Entonces ¿Por qué no me dice nada De los otros osos? Cállate Cállense Osos No te propone Nuestra investigación Sería tonto Que nos mostramos Sin ninguna razón No venimos aquí A interferir Tampoco El papá oso Nos dijo que Necesitaban un poco De ayuda ¿Papá? ¿Nomokuman? No, Sherlock ¿No nos ves? Somos Su Carne O eso Inclusive los robots Tienen Sangre Y carne ¿Está bien? ¿O crees que necesitar Una pista Tan pronto? Es como darle Un dulce A un bebé Es darle leche A un bebé Cuando Ha estado toda la noche Ya Ah, sí Prefiero la Miel Sobre la leche Debo Ok Eh Es Ya fue suficiente De estar aquí Te dejaremos Que haganlo Nada más Ustedes Eh Farewell Nos vemos Farewell Nos vemos después Ey ¿Cuál fue la pista? Admitieron que vinieron aquí Para Movernos Nunca planearon Darnos alguna pista Ah, qué cobarde Estrataron de interrumpir Mi estimación Con estas tonterías Quiero que sea el caso Puedo resolver este En ningún problema Ok A ver Preguntarle a Makoto ¿Qué? Ah, no No Hey Hey Makoto Después de que nos fuimos ¿A dónde fuiste? No es como te Creo que eres sospechoto Porque Pero nunca viniste Puedes hacerme cualquier pregunta Debo de ser Tener muchas preguntas Después de que nos separamos Fui alrededor de la academia También desligar a la academia Sí Tengo familiaridad Con esta academia Pero Noté que la entrada Estaba bloqueada Decidí checar Todos los lugares Que conozco Para ver si había una salida O para encontrar Pistas de monocomba Creí que podía encontrar Un mapa Que podría ayudarnos Pero Como parece es nueva Sí Estaba dispensada por mí Estoy muy a gusto De que Hayas visto las cosas De una perspectiva diferente No fue nada No encontré nada Y ahora que El juego Ha empezado Tenemos que enfocar Nuestra atención En eso Necesitamos hacer algo Acerca de este juicio ¿Verdad? Sí Si quieres Puedo ayudarte Con tu investigación ¿No? Sí Sí No puedo hacer nada Quiero darme aquí Sin hacer nada Quiero dar a mi compañero Ya lo vi Y además Estamos Pone que Empecemos la investigación Es lo que dijo Monocomba Si descubrimos El culpable Entonces Todo el mundo Será castigado Y para castigado Quiere decir Ejecutados ¿Qué? Medios calofríos Llegando a un lugar Que no conozco Decir que tengo que hacer Un juego de asesinato Encontrarle un cuerpo muerto Hace mucho tiempo Desde que me sentí Un poco pánico así Pero el pánico Tomó mi corazón Y me trajo en la realidad No, no es pánico Bien Sé que tienes muchas preguntas Pero necesitamos Con esta evidencia Está bien Mientras no te rindas Puedes compartir Cualquier desesperación Estoy aquí para ayudarte No te preocupes Soy el estudiante más El ultimate El estudiante ultimate Del suertudo Aunque no sea muy Eficiente De verdad eres muy eficiente Muchas gracias Makoto Makoto dijo Esas cosas para ayudarme Entonces haré mi mejor trabajo Para poder ayudarle No puedo dejar Que nadie sea ejecutado Primero debemos Buscar De donde viene El arma Que asesinó Cierto Hay solo un lugar Que pudo haber venido Esa arma Ok ¿Sí? Sí Ah, nada más No te preocupa Vamos a... No te preocupa Creo que ya he chocado el Binding Hall, ¿no? No, 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 no. No, 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 no Ah, se ve que había desaparecido un cuchillo de la cocina ¿Puedes darme más detalles? Sí, antes del anuncio del descubrimiento Fui a la cocina a hacerme un té En ese tiempo, todos los cuchillos estaban ahí Pero cuando estaba poniendo las tazas Uno de los cuchillos no estaba En el mismo tiempo, por ahí que era raro Que faltara un cuchillo cuando no había nadie cocinando Es una pista importante Gracias, Tenko Gracias por poder ayudarte Y nunca Se haría que nadie, otra mujer Fuera ejecutar Ah, Tenko, ¿por qué estabas tomando té por sí sola en la cuarta? No, estaba con Himiko Estábamos aquí cuando hicieron el anuncio Ok, entonces, ¿alguien vino aquí? Creo que sí, solo Era una persona Un hombre, de hecho No sé, porque no estaba Interesante ¿Ve qué está degenerado? Era cuando empezó Entonces el cuchillo Vino y lo tomó Tenko De esta parte Entonces quien vino aquí Durante ese periodo Es sospechoso Parece que tenemos todas las pistas aquí ¿Debemos ir a otro lado? Sí, vamos O sea, ¿qué nos dijo Tenko? Bing, bong, bing, bong Yo ya me cansé ¿Podemos movernos? Ok, el juicio Todo el mundo Por favor vaya a la puerta roja Al final del lugar Nos vemos Entonces, ¿debo detener todas las pistas? ¿Qué? Todavía no sabemos nada Cae de... Voy a... Van a sospecharte En este juicio Pero no lo hice Yo sé Yo tampoco lo hice No pues rendiste ahora No importa las dudas Nunca encontrarás la verdad Te creo No olvides eso Creo en ti Nunca lo olvides Si Makoto cree en mí También cree en él De alguna forma Necesitamos hacer esto En el juicio Esto era la puerta roja ¿Verdad? Ok Vamos a ver ¿Qué pasa en la puerta roja? Vamos a ver La puerta roja ¿Qué? No Hay una puerta roja ¡Ey! Por fin llegué Ok Encuentren sus podios Y párense Monokuma No sé qué estás tramando Pero No te voy a dejar Hacer lo que quieras Ah Eres el protagonista mayor Creo que puedes bendecir Con una mejor línea Que eso Hayeme es cierto No puedes hacer lo que quieres Con nuestras vidas Eso es básicamente Lo que Hayeme dijo Necesitan poner Mejores escritores O algo así Eh Si este demo Es importante o no Depende completamente de ustedes Demo De cualquier forma El juicio empezará Es mejor que se preparen Por favor Esperen Que Eh El juicio va a empezar No puedo Detener por robos inconsejables Ah Pero hay un gran problema No hay suficientes podios Eh Cierto Es 18 de nosotros Pues solamente hay 6 podios Hey Pequiñuelos ¿Pueden explicar Qué pasó? No hicieron No hay ninguna No hay problema Papá Es la culpa de Monodam Que no haya suficientes podios Oh si Ninguno hizo ningún error Ok Déjame Traer dos personas Aleatoriamente Y Destruirlas Eso les enseñará A estos tontos No hacer este Juicio Tan aburrido Eso es demasiado sangriento Seleccionamos a alguien Y Y saquémoslo Con un juego de Pira papel o tijeras No Todas nuestras vidas Estarán en la línea En este juicio No dejaré que otras personas Pierdan su voz O sus opiniones A través de un juego de Pira papel o tijeras Pero hay muchos siguientes podios Así que Hay dos personas Que se tienen que Irse a mirar Eso no tiene sentido No digas cosas tontas Ey ¿Por qué no te callas? No necesito un podio ¿Por qué no participamos? Si no pasas el pedido En el juicio Y estos tontos Pueden decir ¿Quién es el culpable? Entonces no Me Eliminarán ¿Cierto? No En ese escenario Las personas que también Estén viendo las tribunas Serían Lastimadas Entonces Un genio como yo Debería participar Por la seguridad De los demás ¿No? Dos personas Entonces Haremos que Keyboy se siente ¿Qué tal de otra persona? ¿Cualquier voluntarios? No necesitas Por ti mismo No Me preocupa irme ¿Makoto? Confío en Kaede Investigamos este caso juntos Ah sí Entonces No deben definir Sin discutirlo Con nosotros primero ¿Qué? No estoy de acuerdo Con lo que Está pasando Pero agrego Que deberíamos discutir Sí Si la persona No está en el juicio Entonces nos haremos Capaces de ver Ninguna de las cosas Que no diga No diga Además Si la persona Que es culpable Se va No sería tan emocionante Pero Keyboy no es La persona Que asesinó Entonces Solo lo voy a quitar En este momento No puedes decir Eso de manera Arbitraria ¿Cómo puedes probar Que no es La persona Que lo hizo? Puedo ver Que Keyboy no lo es No es La persona que asesinó Estuvo con él Todo el tiempo Si Keyboy no lo es Pueden ver Que cada uno Tiene Una respuesta Entonces significa Que ellos no son Los asesinos Entonces está bien Que se salgan ellos De hecho ya me cansé De esperar Es una relación Muy independiente Para hacer que se salgan No me preocupa Salir Pero tengo algunas condiciones Condiciones Si Deben dejarnos Como observadores Participar En escoger A la persona Que lo hizo Y si no podemos Llegar a una conclusión Como la de todos los demás Estamos Deberíamos De tener la oportunidad De preguntarle a alguien Una pregunta Dependiendo de la situación Deberíamos Permitirnos Reiniciar la discusión Completamente ¿Qué les parece? Sería injusto Si me dijeran Que no No lo creen Ok Estoy de acuerdo Con estos términos Presurámonos Y iniciamos Ahora Agregaste de manera Muy sencilla Con todos estos cambios De velocidad El destino No va a cambiar El final de este Juicio es Absoluto ¿Qué quiere decir con eso? Oh Lo entenderás Muy pronto De cualquier forma Ya pasamos mucho tiempo Pasando Muevan sus traseros Acá Ah Papá está enojado Ah no Rápido Sus podios Bastardos Entonces voy a salir Aquí Dejaremos sus vidas También Finalmente Haremos algo Acerca de todo eso Y no se preocupen Tenemos al detective Al mejor detective En nuestras filas Ah No te preocupes No tienes nada Por qué preocuparte Si algo apareciera Parece O los ayudaremos Hagan su mejor esfuerzo No estén nerviosos Ok Aún con todo lo que ha ocurrido Rantaro Está muy tranquilo En este momento Está muy calmado Negociando Todo esto Como lo ocurre Me pregunto ¿Cuál es su talento? Ok Como Como apurando Nos fuimos a los podios Y la Cortina se alzó El juicio de vida o muerte El engaño de vida o muerte El engaño de vida o muerte Los misterios de vida o muerte Las mentiras de vida o muerte Las verdades de vida o muerte Y la vida o muerte Del juicio Del grupo Ok Entonces Hice la investigación Fue muy rápida Entre comillas Entonces Voy a hacer en otra entrega Lo que es el juicio Parece que no es muy largo Pero no estoy seguro Así que no me voy a arriesgar Entonces Veré cómo cambian los nombres Todo eso Estuvo un poco Falto de Sobre todo al principio No sé si ni siquiera Si me escucharon o no Entonces Tomámoslo como una prueba Y ya veremos Si se carga o no se carga Pero si sí Bueno Espero que le pueda ayudar Y veremos qué ocurre Vale Nos vemos después Hasta luego